Los bloqueos y marchas le cuestan millones a la capital michoacana, declaró Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Coordinación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, quien aseguró ha habido pérdidas económicas que no han podido recuperar el sector que representa. Por ejemplo, la que hubo en diciembre por parte del Estaspe, ese al Centro Histórico nos costó alrededor de 8 millones de pesos, que es aproximadamente el 80% de las ventas. Hubo un promedio de 2.2 marchas, según informes de la Secretaría de Gobernación, en el año pasado fue el promedio aproximadamente, no por día. La delegación en la entidad de la Cámara Nacional de Comercio exhortó a los tres niveles de gobierno a hacer cumplir la ley y proteger los intereses de sus agremiados, los cuales en Michoacán son 38 mil aproximadamente. Que nosotros estamos en favor de la libertad de expresión, solamente que hay que no afectar a terceros, que es lo que está sucediendo en este caso. Pedimos a las autoridades nos apoyen para que nuestros comercios no tengan que verse en la necesidad de cerrar sus negocios y a final de cuentas también haya pérdidas para los trabajadores. El presidente de la Coordinación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico explicó que no existe una cuantificación de daños, las estimaciones por las últimas pintas de los estudiantes normalistas en negocios es por el orden de los 200 mil pesos, aunado al problema de la falta de denuncia de los afectados.